Gracias. Amén. 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 Buenas tardes. Bienvenidos a los que están aquí presentes y a los que están viendo en línea. Habrá una segunda colecta después de la comunión para la colecta anual del Domingo del Rosario, para la formación de nuestros hermanos dominicos en formación. Los dominicos no reciben financiamiento de la diócesis local ni de Roma. Mucha gente piensa que se obtienen algunos fondos de la arquidiócesis de Los Ángeles o el Vaticano, pero no es así. Ustedes en la Iglesia de Santo Domingo se unen a la larga tradición de apoyo a la formación de nuestros futuros sacerdotes domínicos en nuestra provincia. De todas nuestras parroquias en la provincia, la Iglesia del Santísimo Sacramento en Seattle fue el mayor donante de $247,229 dólares el año pasado, y ocupamos el sexto lugar con $55,950. Así que gracias por su generosidad a este importante llamamiento para nuestra provincia. Dependemos de ustedes. Gracias. Por favor, recuerde silenciar su teléfono celular para que podamos adorar a Dios sin distracciones. Gracias. Gracias. El celebrante para esta misa es el Padre Francis. De pie, por favor. Comenzamos nuestra misa cantando número 426. Oh, Madre mía, Madre mía. Oh, María, Madre mía. Oh, María, Madre mía. como el suelo de volar ampararme y guiarme a la pata celestial ampararme y guiarme a la pata celestial con el ángel de María con el suelo de volar el suelo de la gloria con el suelo de volar el suelo de volar el suelo de volar ampararme y guiarme a la pata celestial ampararme y guiarme En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El amor del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Lo siento que yo estuve aquí la semana pasada con la fiesta y la lluvia y todo, pero felicidades porque el puesto de la comida, los tacos y pozole y todo parece que salieron muy, muy bien. Amén. 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 Lectura del libro del profeta Zacarías. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa, y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida. Que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta ya de su santa morada. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Palabra de Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Lectura del libro del hecho de los apóstoles. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que distan desde la ciudad que se permite caminar el sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el cananeo y Judás, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 ¡Habla, Señor, que Dios siervo te escucha! ¡No ven en palabras de vida eterna! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor! Entonces dijo María, ¡Mi alma glorifica al Señor! Mis queridos hermanos, el Santo Evangelio del Señor, ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Muy buenas tardes, iba a empezar la misa, pero las pilas no me estaban funcionando, pero ahora tengo pilas cargadas, ahora tengo más energía. Entonces quería decir algo a Maura y a Marian, que oímos la noticia muy triste de la muerte de su hermano, Ramón, Ramón, ¿verdad? Y murió hace dos días por un ataque fuerte de corazón. Y entonces la familia está en luto ahora rezando por su hermano. Y qué bien que están aquí en el coro, gracias por estar aquí. Y vamos a rezar por Ramón y por el descanso de su alma en esta misa. Y ya recé una misa por él en el monasterio el otro día con las madrecitas. No, las madrecitas no, con la congregación que siempre viene al monasterio de Los Ángeles. Lo sentimos mucho y hay mucha gente que siente mucho dolor. También felicitaciones a los de ustedes que trabajaban en la fiesta la semana pasada, fin de semana pasada. No estuve aquí porque ya había hecho planes para una vacación, un viaje que hice. Fui en una peregrinación a ir a lugares de Santo Domingo. Primero fuimos a ver la pila de bautismo de Santo Domingo. ¿Y dónde encontramos eso? Los reyes católicos, los reyes, bueno, antes de Fernando y Isabel, antes de ellos, los reyes llevaron la pila de bautismo a Madrid. Y desde entonces los bebés en las familias reales de España, todos sus bebés son bautizados en esa pila de bautismo. Santo Domingo, tu pila de bautismo es famoso. Entonces fuimos a ver eso en un monasterio de monjas y hay una monja especialmente que cuida mucho de esa pila de bautismo. Y entonces queríamos, yo y, había otra persona que había pagado por el viaje, pero yo tenía que organizarlo. Imagina yo organizando algo, pero de todos modos fuimos y encontramos el lugar y la monjita y toda la congregación. Y más, nos invitaron a rezar a vísperas, que es uno de los oficios de rezo para todos nosotros, los religiosos. Y entonces rezamos a vísperas, la oración en la tarde, los salmos que rezamos en la tarde. Y las rezamos con ellas. Más tarde rezamos las mismas salmos con los dominicos en el convento donde nos quedábamos. Bueno, y otro lugar donde fuimos, fuimos a un pueblito que se llama Caleruega. Caleruega está en la región de Burgos, España, y ahí es donde nació Santo Domingo. Su pila de bautismo antes estaba ahí, pero los reyes lo tienen en un lugar especial, en el convento de las madres, el convento real en España, digo en Madrid. Entonces fuimos a ver dónde nació, dónde vivía también su mamá. Fuimos buscando los huesos de su mamá. Mi compañero tenía un interés grande en ver los huesos de la beata Juana, que es la mamá. Ella es la mamá de Santo Domingo. También fuimos a un monasterio donde ella había rezado por un bebé y rezaba en el monasterio de Santo Domingo de Silos. Ya había un Santo Domingo, pero él es Santo Domingo Guzmán. Santo Domingo de Silos fue un benedictino que vivía unos siglos antes de Santo Domingo. Y allí rezó su mamá y fuimos a visitar ese lugar también. Y varios lugares así. Fuimos a una cueva donde Santo Domingo iba para hacer penitencia. Y fuimos a visitar ese lugar en Segovia. Y otras cosas que hicimos, nadie había hecho una peregrinación como nosotros hicimos. Entonces, por eso tomamos dos semanas haciendo eso. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Entonces, no pude estar aquí ese fin de semana. Lo siento mucho. Porque ustedes saben qué tanto me gusta pozole. Me gusta menudo también. Pero tienen derecho a no hacer menudo. Mucha gente no le gusta el olor de menudo. Yo soy fanático de eso. Pero de todos modos, estuve en España. Y la comida ahí fue también rica también. Bueno, toda la comida para mí es rica. Ok. Hoy, entonces, hay algo especial. Cada año rezamos. Tenemos una misa de un domingo dedicado a celebrar el Santo Rosario. Nuestra Señora de Rosario, María, la Reina de Rosario, María, Madre de Jesús. Y María que, porque el Rosario fue una invención de Santo Domingo. Fue una inspiración. Y tenemos en esta imagen que ustedes han visto. Quiero que la miren con más atención. No es algo histórico. Es algo espiritual. María entregando el Rosario a Santo Domingo. Es como inspirándolo con la idea. Porque en el tiempo de Santo Domingo no hubo libros por todos lados. Los libros eran carísimos. Y además, si todos tuvieran libros, no muchos podían leer en este tiempo. Entonces, las catedrales están llenas de imágenes para que los más sencillos puedan interpretar y ver a Jesús tentado por el demonio en el desierto. Jesús curando a personas. Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro tratando de hacerlo. Y en las iglesias de Europa y España, especialmente, hay muchas ilustraciones en la arquitectura y en los vidrios. Y la gente podía ver eso y recordar eso. Pero, ¿cómo podían integrarlo mejor en sus vidas? Y el Rosario fue algo que Santo Domingo y sus predicadores hicieron. ¿Cómo se dice? The beads, the beads, las pelotas. Las cuentas. Y las cuentas en una cadena, un poco de, a little bit of rope, or something like that. A little rope. Y algo sencillo. Y diciendo el Padre Nuestro. Y lo decían en latín, porque era el idioma. Que el Padre Nuestro. Así que la gente podía decir en latín. Y podían entender el Ave María. Las dos salutaciones. Las dos salutaciones a María. Por el ángel Gabriel. Cuando anuncia a María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Y esos saludos y el título llena de gracia. María, llena de gracia. No hay otra persona en la Biblia que ha sido llamada o llamado llena de gracia. Es un título que es específico para la Virgen María. Y luego Isabel quedó llena del Espíritu y levantando la voz exclamó. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Es la segunda salutación en el Ave María. Y nosotros decimos el Ave María a veces demasiado rápido. Pero está bien que tenemos un ritmo. Porque estamos no solamente diciendo las palabras. También estamos imaginando los misterios. Los 15 misterios. Y ahora con el Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Él identificó cinco misterios. Que podemos llamar los cinco misterios de luz. Los misterios de luz. Y misterios de alegría. Misterios de dolor. Misterios de gloria. Y el Papa dijo. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo pensaba también. Debe haber misterios entre las gozosas y las dolorosas. Y los misterios de luz. Es una inspiración que él tuvo. Y entonces tenemos 20 misterios. Que ofrece una meditación más completa de Jesús. Entonces, si tienes amigos o familiares que son protestantes. Y quejan de Rosario. Oh, ustedes están worshiping. Están adorando a María. Y dices. Ok. ¿Dónde está la palabra en esta oración? Que es una adoración a María. No hay. No hay una palabra de adoración. Es veneración. Y es respeto. Y son palabras de amor. Y son también palabras tomadas del Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel. Ave María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Palabra por palabra. Viene del primer capítulo de San Lucas. Y continuando San Lucas. Encontramos Isabel. Bendita eres entre todas las mujeres. No hay. Solo Dios adoramos. Esas son palabras que dijeron los santos. Están en la Biblia. Y entonces es una manera para gente que no puede leer. Pero sí pueden imaginar. Sus imaginaciones son buenas. Y pueden imaginar el ángel Gabriel. Pueden imaginar Isabel. Que fue de edad avanzada. Pero embarazada con la criatura que luego va a nacer. Y va a ser Juan Bautista. Y por eso ella se llena del Espíritu Santo. También San Juan Bautista. En su seno empieza a brincar. Él también está lleno del Espíritu Santo. Jesús trae el Espíritu Santo. Y él también está brincando en María. Y ya vengo. Seis meses más yo vengo. Y algo así. Cinco meses más. O siete. No sé qué tantos meses exactamente era. Pero él ya estaba en el seno de María. Y el Espíritu Santo también. En toda esa escena de la visitación. Y entonces termino esta reflexión acerca del Rosario. Porque es para nosotros. María es la reina de la paz. En las apariciones en Fátima. En las apariciones en Lourdes. En las apariciones en muchas partes del mundo. Yugoslavia. Serbia. Herzegovina. Medjugorje. Y muchos otros lugares. María dice. Reza el Rosario. Me pregunto por qué la Virgen de Guadalupe no tenía eso. Pienso que ella estaba llevando al Señor a todos esos pueblos. Aztecas y mixtecas y mixtecas y tantos pueblos que existían. Y habían perdido sus dioses. Y María entonces trayendo Dios a ellos. Ellos más tarde iban a poder aprender el Rosario. Llevado por los misioneros. Los franciscanos y los dominicos más que nadie. Trayendo el Evangelio a los pueblos en América. Y la Virgen de Guadalupe. Entonces ella no. El Rosario no es parte de su mensaje. Más tarde ella. Rezamos mucho Rosario con la Virgen de Guadalupe. Claro. Pero las otras apariciones más recientes. Ella siempre dice. Reza el Rosario. El mundo es peligroso. Todos vamos a encontrar muerte. Pero todo el mundo va a acabar un día. Un día el mundo y el tiempo se acabará. Y Cristo se revelará. Y el Rosario es para elevar nuestra perspectiva. Nuestros horizontes. Para ver que en el gran plan de Dios. Que Cristo es el punto. María y Jesús son el punto de cambio. Ahora sabemos a dónde vamos. Vamos con ellos. Por ellos. Por Jesús. Que nos da la vida eterna. Y el perdón. Nosotros avanzamos hacia el cielo. Porque es hacia el cielo. Que Dios nos destinó. Nos destinó ir ahí. Y entonces queremos ser apóstoles fieles. Para llevar y rezar Rosario. Y con la intención de llevar otros a conocer a Cristo. Muy bien. Ahora vamos a ponernos de pie. Cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Porque en todo fue hecho. Que por nosotros los hombres. Y por nuestra salvación. Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. El tercer día según las escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la iglesia. Que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Y con fe en Dios. Con fe en todo lo que. Nos enseña el rosario. Vamos a elevar nuestras intenciones a Dios. A cada petición responderemos. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la orden dominicana en todo el mundo. Para que continúe difundiendo la verdad del Evangelio. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que nuestros legisladores en Washington, D.C. trabajen junto con la colaboración y cooperación por el bien de nuestra nación. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la perseverancia de todos nuestros hermanos estudiantes dominicos, seminaristas, en responder a su llamado de Jesús y en sus estudios académicos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que están afectados por el conflicto entre Palestina e Israel. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros que nos damos cuenta del poder de la Santísima Virgen María como nuestra intercesora a través del rezo del rosario. Roguemos al Señor. Por el descanso del alma de Dorothy Aviegos, a quien recordamos de manera especial en esta misa. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones escritas en nuestro libro de oración y por todas las intenciones que guardamos en el silencio de nuestros corazones. Queremos rezar también por el hermano de Maura y de la familia Stanislao, tu hermano Ramón, que acaba de morir. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Y en la hora de la hora de nuestra muerte. Amén. Nos podemos sentar, por favor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 de Dorotea Abiegos y por Ramón Stanislao, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, Amén. 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 nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con mucho cariño y fraternidad vamos a compartir unos a otros la señal de la paz de Cristo. La paz de Cristo. La paz de Cristo. La paz de Cristo. En mi casa se quedó en el mundo Dar un amor a los padres Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenar ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Oremos Señor Dios Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo Señor Que acabamos de recibir en este sacramento Nos ayuden por intercesión de Santa María La Reina del Santo Rosario A reconocernos y amarnos todos Como verdaderos hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Se pueden sentar Cada año Cuando celebramos el Santo Rosario La Virgen de Rosario Este fin de semana Es el único fin de semana este año Vamos a tener Tenemos un estudiante de St. Albert's Nuestra casa de estudios en Oakland Y ustedes lo conocen Es el estudiante de la China De Beijing China El fray Javier Marí Javier Marí Y él va a dar la plática pidiendo su ayuda En todas las misas Gente está ayudando en la cooperación Para la formación de los estudiantes Y después de la plática Los mujeres pueden sentarse Porque el fray Javier Marí Va a dar la plática primero Y entonces quiero que recibimos Con mucho Con un saludo caloroso Un bienvenido Vamos a recibir Nuestro fray Javier Marí Hola Mis hermanos Hermanas No hablo español Pero estoy aprendiendo español pronto Pronto So I will have to speak English now Pardon me It's good to see your face It's good to see you First I want to say Thank you For all your prayers All your supports Everything you have done for me In the past And you're still doing for me I want to thank you I want to say that I will not be here Without you Without your support Without your prayer Without all of you Being behind me Pushing me forward And whenever things get hard At St. Elber I can think of you Think of you My hermanos And amanas As my motivator As a sign of hope As something that I'm preparing myself To speak to And be with So thank you From the bottom of my heart Thank you Now As you have heard The official reason That I am here Is to beg To beg And as you may recall I am ambitious beggar An ambitious beggar Does not ask Only once Only twice Only thrice He asks over And over again Until his dream Is fulfilled So I'm here To beg again And ambitious And last time I shared with you A vision A vision A dream If you will And that dream That vision Is to rebuild This church Not just This physical church Not just St. Dominic But the church Of Jesus Christ The church Of God And to fulfill This vision I beg From you Not only Your financial support But you Everything Your time Your energy Your gifts Material Spiritual External And internal Your everything I begged For the best Of you I begged For everything From you Because that is What it takes That is what it takes To fulfill The dream To rebuild The church Of Jesus Christ And it's For this reason That I am Standing here With you again To beg To beg From you Not only For a number But also For you Your very self I beg For you Heal the body Of Jesus Christ Heal his broken body Make it beautiful Make it glorious Again Even more beautiful More glorious Than ever before I firmly believe I firmly believe And I am convinced With my whole heart That God The Lord Of the universe Has created Each of us With a special Purpose With a special Mission And he has Endowed you With gifts To fulfill That mission To fulfill That purpose In his image He created you From all eternity He calls you By name Never again In history Of humanity Will he create Another you You are unique Irrepeatable And he gave you A unique Particular gift For you to use To glorify his body To glorify God And to love And to serve him With all your heart With all your soul And with all your strength And just as He has destined Our blessed mother To be The mother of God To be The mother of humanity He has destined you For a special Mission A special destiny That belongs To no other And so I firmly believe I firmly Convicted With my whole heart That he has created In you Something unique Beautiful Irrepeatable Wonderful Marvelous That even the universe Cannot apprehend So here I am Standing Begging A beggar for you A beggar for the church A beggar on behalf Of Saint Dominic That you That you will say yes To God To imitate our lady To give it all Give it all to God Give the best of you Everything To him On behalf Of the order My fellow brother And the church I thank you I thank you I thank you For your generosity And I believe The Lord smiles Whenever we give Anything to him With our whole heart Now I want to give you Some concrete number To know How far Your gifts Can go So There are 41 Student Brothers In formation So I'm one Of them So imagine Brother Xavier Marie Multiplied By 41 It's kind Of crazy And Each of us Takes 52,000 Per year For our formation And that Include Our food Our room And board Our study Our health care All of this Is contained In that And it takes Eight years So it's a lot Of resource That we need And if you Eat times 52,000 With 41 You get 1.8 million And that's a lot We're so expensive Dang So expensive But And you can find All this information In your bulletin And we rely On nothing From Rome Nothing From the diocese Everything We have Is from you Our benefactors You to provide us With everything That we need So I beg From you Because without you I cannot be Standing here I cannot be Standing here I cannot be Studying I'll be out Trying to earn money So I thank you And this is our This is our Spirituality To depend Completely On God's providence To depend Ourself On his Providential care And his Providential care Is manifested Through your Generosity In a way As I was Preparing this I thought to myself When I study When I pray When I preach In a way You are truly Present With me So when I study When I'm reading A book It's not like You are hovering Over me But your prayer Your support Take share In my study So you are there Truly with me So you take part In our mission You are preaching The truth As I am preaching The truth As I am proclaiming God's gospel Now this summer I was in Minnesota For a hospital Ministry And I cannot tell you How formative That experience Was I encounter Dozens Dozens Of patients Each day And some of those Are really moving I encounter God Every day Through those Experiences And it was beautiful And without The support Of all of you I could not Have done it I could not Have experienced that So in a real way I say that you are Present with me In everything You are present With me In my study In my preaching When I enter Into the patient's room When I encounter Anyone on the streets To speak the word Of God And this is The mystery Of the church The body of Christ Which we are Rebuilding We are glorifying And my invitation And my challenge For you today Is to support Two of us So think Brother Xavier Time two It's about A hundred thousand And that can be Easily reached If Say there are Three thousand Of you And each person Spent Donate about Fifty dollars And it's about A hundred and fifty thousand If that's the case So that's my invitation And my challenge Now in your pew You can find This envelope Whether you feel Called to give Today or not I simply invite you To tear out This page That contains Our faces I'm somewhere In the middle If you can see me But All of us are here I invite you To simply put this On your fridge Or somewhere obvious Where you can pray For us We need all the prayers We can get We need your prayer We need your prayer So If you are ready To make a gift You tear this page off You may place your gift In the envelope And the usher Will come And pick it up In a little bit Please be sure To note It is from our parish That you are donating So that your gift Can be credited To the parish But if you are not Ready to donate If you don't know How much you can You can donate You can give I simply invite you To take this home And prayerfully consider To pray about it Ask God What can you give What can you do To repair To rebuild To renew The face Of Jesus Christ There is no pressure The Lord desires you To give cheerfully From your heart He loves A cheerful giver And finally From the bottom Of my heart I thank you again I thank all of you For supporting me For supporting us I cannot be here And I mean it I mean it To the fullest sense I will not be here Without you So I thank you Thank you Thank you And all of you Are in our prayers In our mass Of thanksgiving God bless you Thank you Now the suggestions You can pass To the canasta Have you found The sobre That I showed you Some have the sobre Okay You can take it To your house And try To decide What we can Contribute $20 $50 $4 billion No Pero de todos modos Entonces Gracias Mientras están Están colectando Las contribuciones Los otros anuncios Gracias por su generosa Donación Para nuestro Colecta anual Del Santo Rosario Que usamos Por la formación De todos nuestros Frailes Estudiantes Y novicios Habrá una clase Esta semana Esta semana De Virtus El sábado 14 En el sábado Que viene Más información Por esta clase De Virtus Está en El buletín En Cada mes Vamos a tener La misa Con Las familias Y amigos De personas Con Descapacidades So It's For family And friends Of People With disabilities So We have Some Families Here At St. Dominic Hay familias Aquí Que tienen Niños O ya Son jóvenes O tal vez Adultos Que Tienen Muchas Son Discapacidades Entonces Van a venir A la misa A las nueve De la mañana El tercer Domingo De cada mes Si conocen Alguien Somos Católicos Pero nos Da vergüenza Venir A misa Porque Nuestra hija Está en Silla De ruedas O Mi Niño Tiene Autism No Pueden Venir A esta Misa Cada Tercer Domingo De cada Mes Y Tenemos Tamales Tamales De venta En la Cocina Entonces Entonces Ok Porque están Hablando De tal vez Un rosario Aquí Después De la Misa Pero luego Van a Si no Tienen Nadie Para comprar Tamales Que van a Hacer Ok Bueno Voy a dejar Esto en las Manos Del Espíritu Del Espíritu Santo Muchas Gracias Al coro Muchas Gracias En España No encontré Ningún Coro Como Ustedes Yo he buscado Por todos Lados Del mundo Ni en Yucatán Ni en Mexicali Pero De todos Mudos Ustedes Cantan Tan Bien Es Un Alivio Regresar Aquí A esta Misa Porque Es Muy Bonita For Mauro And For I just Blanked Sorry Yes We're So Sorry For Ramon So Nos dice En la Oficina Que Misas Va a Haber For Your Brother Ok El Señor Este Con Ustedes El Amor Y La Bendición De Dios Todo Poderoso Padre Hijo Espíritu Santo Desciende Sobre Ustedes Para Siempre Amén Vayan En Paz Demos Gracias A Dios Amén Señor reina del cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. En tu herido rostro, mi alejo, donde estás, que vive en el que prueba, los cambios, adiós, adiós, reina del cielo, Madre salvador, adiós, oh Madre. Madre mía, adiós, adiós, adiós.